El atacante parece estar intentando retirar fondos utilizando Binance y Changeno. El exploit de Bitkep que se produjo el 26 de diciembre utilizó sitios de phishing para engañar a los usuarios para que descargaran billeteras falsas, según un informe del proveedor de análisis de blockchain, o Calink. El informe afirma que el atacante creó varios sitios web falsos de Bitkep que contenían un archivo APK que parecía la versión 7.2.9 del monedero Bitkep. Cuando los usuarios actualizaban sus billeteras descargando el archivo malicioso, sus claves privadas o palabra semilla eran robadas y enviadas al atacante. El informe no dice cómo el archivo malicioso robó las claves de los usuarios de forma no cifrada. Sin embargo, es posible que simplemente pidiera a los usuarios que volvieran a introducir sus palabras clave como parte de la actualización, que el software podría haber registrado y enviado al atacante. Una vez que el atacante disponía de las claves privadas de los usuarios, desestatizaba todos los activos y los vaciaba en cinco monederos bajo su control. A partir de ahí, intentaron retirar parte de los fondos utilizando exchanges centralizados, dos ETH y cien USDC se enviaron a Binance, y veintiuno ETH se enviaron a Changeno. El ataque se produjo en cinco redes diferentes, BNBChain, Tron, Ethereum y Polygon, y los puentes de BNBChain Bisbap, Nomisbap y Apesbap se utilizaron para puentear algunos de los tokens a Ethereum. En total, en el ataque se sustrajeron criptomonedas por valor de más de 13 millones de dólares americanos. Aún no está claro cómo el atacante convenció a los usuarios para que visitaran los sitios web falsos. El sitio web oficial de BitCab proporcionaba un enlace que enviaba a los usuarios a la página oficial de Google Play Store para la aplicación, pero no contiene ningún archivo APK de la aplicación. El ataque a BitCab fue reportado por primera vez por PexChilda a las 7.30 a MUTC. En ese momento, se echacó a un aqueo de la versión APK. Este nuevo informe de Ocalink sugiere que el APK aqueado procedía de sitios maliciosos, y que el sitio web oficial del desarrollador no ha sido vulnerado.